Hola, el Bodoque, discos Bodoque, la banda de Cedón Nesa Bueno amigos míos, vamos a dedicar El último tema para el disco es Bodoque Para que se vea contento en esta gran citadina musical Vamos a hacer algo de esta melodía Para que se vea contento en esta gran citadina Para que se vea contento en esta gran citadina A cortinera sabrosa, la banda de la vaga Discos Bodoque, discos Bodoque, la banda de Cedón Nesa Esta es una joya musical Ordenito Maldonados Agustín Herrera Que llore Oye que bueno Bárbara Oye Beto Si mi Beto Para Juanito Rumpo Caliente Anda Fantastic Pues a la sabrosa Jesús Baladás El Mambo Cachorros del Carmen Oye que buena Para Martín Para Martín El Mambo Jesús Baladás Siempre lo sueles gracias Oye que bueno Dice Cachorros del Carmen Ajá Pues a la sabrosa Pues a la sabrosa Es sabrosa Tremenda Una joya musical Bárbara Bárbara Oye que bueno Oye Beto Oye Beto Cachorros Es de Juan Álvarez ¡Listos, Badaje! ¡La banda de Ciudad Neza! ¡Siempre ensayo y la firma! ¡Familia Marca de Sonedis! ¡Oye! ¡Vamos a González! ¡Sonidos rumbo al trono! ¡Donde quiere que se encuentre! ¡Tremenda! ¡Para el Coloso de Treja! ¡El Sayas! ¡Aye que vuelva! ¡Fernando el Dio, el Señor de la Bessia! ¡Dice! ¡Siempre meto! ¡Siempre meto! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Oye que vuelva! ¡Dice! ¡Vamos a Colombia! ¡Salud Patayez! ¡Ya nos vamos a casa! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Nadie con miedos! ¡Oye que bueno! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Combra el Colombia! ¡Oye que sabroso! ¡Bien! ¡Dice! ¡Pállicos sabrosos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!